Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Portia Y hoy sí que sí, vamos a acabar el airplane Estamos a lunes, me he tirado el domingo farmeando En la mina esa de De bajar y bajar y bajar y bajar Y matar bichos y matar bichos y más y más y más Y más, da un abrazo Lo necesito, crack, lo necesito De que sí, scrappy, da un abracito Bueno, eso es un lametón, eh, también te digo A ver si diferenciamos, eh Dame, dame lo que es una caricia Ahí, otra doy yo, vale, pa' ti, pa' siempre Bueno, el caso es que por fin vamos a acabar Ese maravilloso avión En el cual vamos seguramente a pilotar Contra nuestro padre, esto no lo sé seguro, vale Esto me lo he inventado yo ahora sí, como que no quiera la cosa ¿Tengo para darte más huesos? No, de hecho tengo que Que liar aquí con cosillas Bueno, el caso es que por fin Dios, que farmeguito me di el día del domingo El domingo en el juego, es decir El día anterior, ¡oh no! Hemos cambiado de Ups Ups ¿Y por qué digo ups? Porque me lié a farmear Y farmear Y bajar Y bajar Y se me olvidó un pequeño detalle Y es que Me mandaron un mensajito Y nos gustaría invitarte a nuestra ceremonia de premio anual de Gremio del Comercio Mañana en el edificio del Gremio del Comercio Ah, será mañana con lo cual el día Ah, vale, 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 vale Entonces no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada, ¿por qué es hoy? Oh, la clasificación de talleres Bla, 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 bla Me imagino que será Bueno, vamos a leer bien el correito Porque es que me lo estoy viniendo Esto es día 28, ¿no? Y estamos en el día Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se ha liado Sí, se ha liado Estamos a día 1, chaval Vale, pues nos invitaron a una ceremonia el día domingo Efectivamente, el domingo Y yo me lo salte farmeando cosas para vosotros Nos hemos perdido una ceremonia por vosotros Que lo sepáis Pero no pasa nada Porque es todo por vosotros Venga Mira, a ver si me petas el inventario Y no me dejas guardar cosas, crack Madre mía, niño ¿Cómo va esto? Esto no tiene fertilizante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver fertilizante Vamos a ver esa cosa Despacito y con calma Toma todo esto Porque no quiero liarla, ¿vale? Entonces, todas estas cosas Para ti, para siempre Con la calma Con la calma Esto nos lo guardamos Nos lo guardamos para dárselo a A, a, a Sí, señor Vale, eso lo tenemos ahí Eso por allá Eso por aquí Eso por un poquito de aquí Un poquito de allá Que tú jamen ahí Ahí estamos Eso por aquí Vale Vamos a abrir como siempre la cajita Bueno, no pasa nada No nos han dado un premiaco Pues no pasa nada Ábrela ¿Y qué nos han dado? Escultura de llama Bueno ¿Dónde está la escultura de llama? Mira, es una escultura de llama ¿Dónde está la escultura de llama? Caraca ¡HOLO! Venga, vamos ¡VAMOS! ¡HOLO, chaval! Escultura de llamote Bueno, la escultura me la voy a quedar por aquí un tiempo Esto es lo que he ido haciendo mientras tanto Y lo he puesto por aquí antes de enviárnoslo y llevárnoslo a lo que viene a ser Madre mía, si es que estamos haciendo de todo Vamos a por la vasija de porcelana ¿Por qué? Porque no tenemos ¡Venga! Vamos a poner la matriz Aquí también Todo esto lo he estado recogiendo Y ya pues una vez que... No No, 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 no Vamos a ver Estás tolerdo Ahí Ahí Y lo que yo quiero es dar la vuelta Así Para que la veamos nosotros Ahí Desde aquí Aunque esté todo el mundo mirando para allá Me nos la llamo ¡Madre mía! ¡Qué llamote, loco! Sí, señor Así me gusta Y el caso es como decía Que teníamos ya para hacer el Premium Bar X en Hande Hande Funger Y antes de nada Sopa de dragón La consumimos Nos da un punto de lo que sea Perfecto Para nosotros, para siempre ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ah! ¿Has venido ya? No Todavía no Vale, sin problemas Vamos a poner esto que nos falta en la parte de atrás Y tenemos el av... ¡Madre mía! ¡Qué lindo! ¡Que tenemos el avión! ¡Que tenemos el avión! ¡Y ahora sí que sí, chavales! ¡Tenemos el avión! ¡Carrera de aviones! ¡Papá, carrera de aviones! ¡Vamos a coger el avión! Vamos a coger el avión ¿Te puedo soltar aquí? ¡Madre mía, chavales! ¡Ocupa el avión! ¡Ojo! Espera Esto se me dice Una fotito de las nuestras, ¿no? Échate un fotomatón de estos A ver, acabemos de posición Ahí ¿Eh? Como estuvimos surfeando en el avión Bueno, tapamos los conejitos Que no pasa nada Con el llamote Y con todo lo nuevo Ahí ¡Pam! Para nosotros, de recuerdo Sí, señor Surfeando en el avión Así estamos Vale, pues ahora sí que sí Nos guardamos el avión Échate una de guárdate Ahí Lo guardamos Por lo que pueda pasar Nunca se sabe Ya tenemos el avión ¡Madre mía! ¡Que tenemos el avión, loco! ¡Estaramos el avión! Y hoy es lunes ¿Podemos ir a coger una misión? ¡Vamos a coger una misión! ¿Por qué? Porque hay que conseguir pasta Siempre hay que conseguir pasta Siempre hay que andar con la pasta Para arriba, para abajo Por cierto, por cierto Dejé una trampa colocada Y hay que esperar todavía ¿No? Porque objetos insuficientes No, no ha venido el llamote Colocar Recuerda mirar mañana Vale, pues No No ha aparecido el llamote, ¿eh? ¡Madre mía! Que no ha aparecido el llamote, loco Bueno, a ver A lo que vamos Venimos por aquí Venimos por allá Un año más consecutivo Seguimos siendo el taller número uno Y recordar los número uno Por día Y en todas las ciudades ¡Ojo! Por mirar, mirar Nos lo pone Vale, entrega, entrega ahí Segundo Paquete Segundo Y malo Paquete Paquete cuento que soy el primero ¡Vamos ahí! ¡Vamos a otro trofeo! ¡Yiii! ¡Madre mía! Y con un colgante que llevamos ahí Todo chulo Bueno, pues somos primeros Has tenido suerte este año ¡Venga! ¡Hala, eh! ¡Hala! ¡Mira, mira! En toda tu cara Mira en toda tu cara Lo puse viendo a tu cara ¡Mira, mira, mira lo que tengo! ¡Este no! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pregado! ¡Ah! ¡Pues más perdedor! Toma, en toda tu cara Toma Esquíbalo 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Tu vida la vas a tener ya! ¡En tu vida! ¡En tu vida! ¡Hala! ¡Sal de aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Tira segundón! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¿Y esto qué es? Bolsa de la suerte Quiero abrirlas ¡Vamos a ver la bolsa de la suerte! ¡Ojo, papá estaba por ahí! Bueno, pa Vale, una pieza Una pieza Una pieza, nunca mejor dicho Dos piezas viejas Eso por ahí ¡Ojo! Ah, una pieza de soldado ¿Vale? Un poquito más de eso Un huesito Una cabeza de matriusca Una plantita O parte de un... De una planta Vale Una más Y la última Y... Vale, pues otra pieza Bueno, pues a ver Esto... En fin Nunca... ¿Sabes qué os he dado cuenta? O sea Ok, ma, qué No tengo así... Nada... Venga, vale Presley ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Presley? Bueno, espérate Antes Presley Antes de hablar contigo Que luego se me... ¡Uy! Lo todo ese ya Necesito dos cestas de mimbre 1100 Necesito cuatro placas de aluminio 1340 Necesito tres lámparas La prueba de... Venga, ahí... Hala Cuatro placas de aluminio Perfecto 1300 Venga, esa de gratis Presley, majo Cuéntamelo, cuéntamelo Dímelo todo No se puede decir mucho más Esto es calidad De veras que has convertido De una avenida excelente ¿Han traído al suyo? Aún no ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Venga Sí, bueno Ahora Claro, ¿por qué no? Está tardando mucho más De lo que esperaba Me pregunto qué traba Estará trabajando en el tallo de Higgins Vamos a echar un vistazo ¿Y Higgins la ha dejado? Qué locura Qué locura ¡Oh! ¡Ey! Qué sorpresa Entras, entras, entras Bueno, ojito Ojito, Higgins, ¿eh? Esta es mi casa, ya lo sabes Mike ya ha terminado su avión Y nos preguntábamos ¿Cómo lo llevabas tú, Maurice? Me allí lo tiene tapado ¿Cómo ha ido? ¿El avión? ¿El avión? Casi, perfecto Lo esperaba menos Ha, 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 ha ¿Has oído eso, Higgins? Haré como quiero ¿Sigues trabajando en el tuyo? Creí que terminarías antes Y así fue Pero no quería mover su juguete Por alguna estúpida razón Ahora me está retrasando Voy a empezar a cobrarte por esto Vale, vale En realidad también he terminado Pero quería darle a mi hijo Esto Porque quería darle esto a mi hijo Cuando termine su avión Mira esto Ojito ¿Se viene? ¿What? ¿Un cerdo volador? Interesante ¿Entonces te rindes en el duelo? ¿Qué es? O sea ¿What? Sí ¿Sabes? Pese que si no podía ser algo más Por lo menos sería la chispa Que lo hace convertirse en el mejor albañil Pero a medio camino lo convertí en otra cosa Quería hacer algo para mi retoño Mira, deja que te lo enseñe Lo llamo Ginete de RoboPuerco Me han ayudado mucho Merlin Petra y hasta Higgin ¡Ah! Tramposo Que lo has hecho con mucha ayuda, eh A mí se me ha ayudado a Petra ¿Pero qué te parece? Es mi mejor creación hasta ahora No le voy a doler a la pila O sea O sea ¿Es para mí? Sí Pero lo he hecho con todo mi cariño Pruébalo Es tuyo ¿Me estás comprando, pa? ¿Me estás comprando, pa? O sea ¿Has venido a comprarme porque sabías que no podía ganar? Que no podías ganarme No, no yo a ti, eh Cuidado Ojito Ojito caja fuerte, eh Vuelve y dime qué te parece cuando lo hayas probado ¿En serio que vamos a probar esto? ¿Ojito? ¿Ojito? Ahí vamos Jamego, hijo Vuelve a casa Que no me fijo de esto Tira para casa jamego Que se viene Presley Va Gracias por el regalo Pero mira ¡Pam! En tu cara Repostar Ah, va con esto Va con energía Vale, vale, vale Montamos ¡Ojo! ¡Vamos! El robot pigi cerdo ¿Cómo funciona esto? ¿Ojito? Elevado Ol, ol Ol Ah, vale, 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 vale ¿Hay turbo? Vale Hay turbo Como los coches Y con el salto Lo que hacemos es Volar Y podemos ir manteniendo ahí un poquito ¡Ojo! Pues sabéis lo que se me ocurre Donde podemos probar esto A la pequeña isla que hay allí en medio Ojo, 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 ojo Que se viene la islita Espera, espera Fotaza Fotaza Ahora sí que sí Robopig Y cambia de postura Por Dios Así, así, así Una forma formalita El robot pigi También me he puesto en un sitio un poco camuflado También te lo digo El robot pigi Y portia Ahí Con los cangrejos y demás Un tono verde al final Es que no se dio foto Vale, venga, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que tengo un robot pigi Pero ¿Qué hacemos con la vida? Caja de música Chica esperando ¿What? Una caja Me están dando mogollón de cosas, eh No se puede colocar allí Es en casa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Pues no será el día hoy De los descubrimos ¡Ojo! Ah, que puedo ir por el agua ¡Vamos! A ver, pa Te voy a decir una cosa El regalo no está mal No No podemos mentir O sea El regalo no está Absolutamente Nada mal Un poquito De aguantar más Así de altura volando Tampoco vendría mal, eh Te lo digo Ojito, chaval El robot pigi Que nos ha dado papá Pero bueno, pero bueno Pero bueno Ahí estamos Nos colocamos donde queremos Viajamos como queremos Sí, señor Vale Vale Pues vamos a volver a la plaza Pero vamos a hacer la logra Espera Voy por aquí Sí Perfecto Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no A ver Aquí, aquí, aquí Venga Ahora YIJAAA Robot pig a la parte Bueno, bueno, bueno Jamelgo Te te puedes retirar ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Es genial La verdad es que es genial Pero no significa que te perdone Está bien, gracias pa Está bien, pero no significa que te perdone Es genial Pero no te perdono por ello Está bien, solo quería hacerte algo para ti ¿Sabes? Vértete, vértete Vértete en mayor, en verte tan mayor Edu, hay todo al leer Vértete en mayor Y que seas de los mejores albañiles No, 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 corrige, el mejor albañil Y todo eso hace que este viaje valga la pena Estoy muy orgulloso de ti ¿Qué pasa? ¿Si no, no? ¿Si no, no? Apuesto a que Matt también lo está ¿Qué demonios? Estoy poniendo sentimental Venga, vamos, press Vamos a algo Para celebrarlo ¿Celebrar qué? ¿Qué pasa eso? Una vida maravillosa ¿Ojo? Espera, Matojo Cuidado con ese atropello Cuidado, cerdo en la pista Me lo jugué y te he mandado No sé lo que han hecho Mira, mira Subo el puerco cerco volador ¡Que voy, que voy! Y si me quito Vale Hay que probar ¿Qué pasa, Penny? Ya Compatriota, ¿estás haciendo algo? Nah, en realidad no Solo me han regalado un supercierto volador Me preguntaba si tienes tiempo Si podías envidiarme, Portia Estoy intentando escribir la letra de mi canción Un poco de inspiración Estaría muy bien No estarás intentando llegar conmigo, eh Que Soña y yo Vamos para adelante Claro, tengo tiempo Lo siento, ahora mismo tengo mucho que hacer Venga, tengo tiempo Compatriota, hay que ayudarnos Genial, tengo ganas de verlo todo Vamos ahora mismo ¿Dónde quieres ir? Pero dímelo tú ¿Dónde quieres ir? ¿Tengo que decírtelo yo? Venga, las cataratas ¡Hala! ¿Montas? No puedes montar, ¿no? ¿Puedes montar o no puedes montar? Pues te voy a decir una cosa ¡Sígueme si puedes! ¡Yiii! 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 ¡Vamos ahí! ¡Volando, volando! De transportación tienes tú, ¿no? A ver Sí, vale Y las cataratas están ahí ¡Vamos! ¡Mira, Oax! ¡Mira, papá oso! ¡Madre mía! ¡Que bien el cerdo volador! El cerdo volador El cerdo volador ¡Yiii! ¡Ah! Pues ya me ha llegado ¡Oh, vaya! ¡Mira qué vista! El agua lo hace todo más bonito, ¿verdad? Es mi pueblo Siempre teníamos sequía El todo tierra Por todas partes Vaya, menudas vistas Oye ¿Puedes sacar un par de fotos para mí? Claro Un poco profesional A su servicio A ver, yo me quito Son para ti No quieres que saca yo, ¿no? A ver cómo te sacamos, muchacha Para que veas lo impresionante de las fotos Tienes que seguir tu derecha Para que se vea la grandeza Te sacamos así Para que se vea la mitad de abajo El ascensor no hace falta Con bosque por el fondo ¡Ahí! ¡Oh, no! Mira, mira, mira Mejor aún, mejor aún Somos fotógrafos Somos fotógrafos Así ¡Pam! Para que sea protagonista la catarata Tú estés ahí en el elemento Y sea el paisaje bonito ¡Hala! Ojo, el marido ¿Y no te cobro por esto? ¿Ahora qué? Allí hacía mucho calor Y allí es agradable Muy bien Venga, ya lo que Venga, foto Ya le he hecho foto Coge la foto ¿Qué foto cojo? Voy a coger la foto A ver, que ya le he hecho la foto ¿Qué quieres? A ver Sí Venga, otra foto Venga, a ti para siempre ¿Ya sí? Ahora sí, ¿no? Venga, vale ¡Bonitos fotos! Las cuidaré Gracias a que querías varias ¿Y de qué hago tu canción? Bueno Supongo que de mi viaje De una chica errante Que experimenta sentimientos de soledad Nerviosismo De afecto Y de esperanza Son muchos sentimientos complicados ¿Sabes? De todas maneras Es para ayudarme Cuando haya terminado la letra Te dejaré que lo oigas Se ve si quiere uno Y me ha dado un arbolito Ahora que canto el reto ¡Para, para, 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 para! ¡Cerdito volador, vámonos! ¡Cerdito volador, vámonos! ¡Eres mi cerdí volador! ¡Eres mi cerdí volador! Hay que mejorar la letra Hay que mejorar la letra, ¿eh? Yo tampoco sigo Jajajaja ¡Cerdito volador, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que os atropello! ¡Uhú! ¡Vamooos! Ahí, no, ya bote, ¿eh? No conseguimos capturar un ya bote ¡Vamooos! Por cierto, a ver Placa de aluminio Necesitamos dos placas de aluminio Vamos a buscar dos plaquitas de aluminio A ver, una más por aquí Placa de aluminio Échate dos Venga, esto por aquí Eran cuatro de todas maneras, ¿no? He dicho A ver, echa cuatro ¿Por el qué dirán? Porque yo creo que ponía que eran cuatro Placa de aluminio Seis de cuatro Vale, vamos a echar seis Son seis Que me he descentrado Con el cerdo me he descentrado Lo que pasa es que me gusta coger las de dos en dos No quería deciros no Vale, pues lo tenemos Ok, ya tenemos seis De hecho Es que al final y al cabo Me ha ido al mismo lado Que mal me da Venga, para adentro estoy Para adentro todo Ahí Esto que hacía Para adentro Vale, y con esto sí que nos lo quedamos ¿No? Vale, vale Pues vamos a entregar la misión diaria de hoy Madre mía, chaval Jamelo, hijo Menos de calzón te voy a dar Vas a flipar Es que Ala Baja por aquí Baja por ahí Baja por aquí Baja por allá Baja por aquí Baja por allá Hace mucho Hace un par de días que no veo a Sonia Así del tirón También te lo digo Tendremos que buscar a Sonia A ver, ¿quién me ha pedido esto? Tú no Tú no Tú Mars Para ti el encargo Crack Eso es la buena 31 puntos de relación Madre mía Ni patini pa' mí Ala Nos vamos Bueno, 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 bueno Pues Allen Carter Ah, tú eres el otro El que siempre queda tercero Me parece perfecto Crack Sigue así Vamos Que nos vamos Bueno, pues nada Yo creo que el Que el Ha quedado completo ya el capítulo de hoy ¿No? A ver, hay que buscar un sitio chulo Donde despedirlos Bueno, no sé si será chulo Pero vamos a intentar A ver, sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba De casi Aquí Ojo Un cofre Madre mía El juego que nos va a dar aquí El cerdo Madre mía Cuando te encuentre un buen nombre Y te haga una buena canción Vamos a flipar todos en cambio Te digo yo A ver El edificio más alto Venga, por aquí No me llegas, eh No me llegas Uy, aquí pone Portia Esto que es la entrada a Portia ¿O qué? Madre mía Desde la Madre mía Pues aquí hay que poner el cartel de Portia Aquí escondidito Así Desde el Esperate, si me pongo Bueno, aquí delante Desde el cartel de Portia Con nuestro Pidecerdo volador Nos vamos a ir ¿Por qué Pidecerdo? Cerdo volador No sé Tengo que buscarle un nombre Al maquinurrio Este cerdurrio Si me ponéis algún interesante Así le bautizamos Así que lo vamos a dejar de aquí Recordad que somos los primeros And the winner is Podemos tocar la armónica Y me puedo caer Ya está Se acabó Venga En el próximo episodio más Que aventura nos esperan Ya que locuras podrán hacer Si ya podemos volar y todo Adiós, adiós ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Os ha gustado? ¿Eh? Madre mía Menudo cerdá Como tenamos Bueno, el caso es Que aparezco aquí Para deciros que Para guardar el juego de Portia Tienes que irte a dormir Y te levantas al día siguiente Entonces ya puedes quitar el juego Porque para grabarlo Tienes que irte a dormir ¿No? Y me ocurrió lo siguiente Algo especial Que sinceramente No me esperaba para nada Y bueno Os voy a poner ¿Vale? Es muy cortito lo que ocurrió Pero me dejó La verdad es que impresionado Así que Os lo pongo Os cuento un par de cosillas ahí Y bueno Ya me contaréis En los comentarios Alada Ahí os dejo Pide cerdo Pide cerdo Cerdo volador Vamos ya Pa No me digas más Te vuelves a ir Cartica Y me abandonas ¿Ves Clara? No tenemos nada De que preocuparnos Nos vemos después Y me vuelve a abandonar Claro que sí Crack No me digas adiós Nada Tranquilo Con calma Tú vete Sin decirme adiós Nada Arregla las cosas Crack Mejorando todo el pueblo Todos sus habitantes Ojito Final del juego Ojo Vamos ya Pues nos acabamos de pasar My time at Portia Vamos 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 Que grande niño Bueno Me ha faltado Por completar Algunas fotillos Y demás Pero que Realmente Pues no No tiene tampoco Gran victorio ¿No? Hacer unas fotos Y demás Y tal Bueno 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 Madre mía Ahí tenemos El resumen De todo Todas las fotos Que hemos hecho Todos los personajes Todos nos hemos encontrado O sea Que ha venido nuestro padre A despedirse de nosotros O sea Que bonito Ay que bonito Sí señor Ay que bonito Ay agradecimiento Pero no nos hemos casado No hemos tenido niños No No hemos hecho cosas así ¿No? Bueno Yo me imagino Que ahora nos dejarán continuar Porque se puede seguir continuando Siguen sacando actualizaciones Y demás Así que yo espero Que os haya gustado De momento Es de lo más visto En el canal Sin ningún tipo de duda Yo pensé que este juego Va a ser interminable Y no Resulta que tiene un final Pero bueno Aún así Ahora me centraré Ya que no tenemos Grandes retos En lo social ¿No? Yo a lo mejor Hacemos un par de vídeos En plan Casándonos Teniendo hijos Y demás No lo sé Ponedmelo si queréis Que continúe Si pasamos otras cosas Están saliendo otros juegos Y demás Por ejemplo Tenemos Doubles De... No sé si os gustará o no Pero llevo jugándolo Desde que sacó la beta Y ahora ha dado Un boom Exagerado Y no sé Es que tengo muchas cosas Por ahí a medias Y demás Pero bueno Centrémonos un poco En... Si queréis que siga subiéndolo Y demás Pues me lo ponéis En los comentarios Y buscaremos El vivir juntos El tener hijos El cómo es Esas cosas Y terminar de ver Un poquito Todo lo que es el juego ¿No? Completaremos El museo Completaremos Los álbumes Si es lo que queréis Pero ya sabéis Que rollo Misión Historia No va a haber más Simplemente va a ser Nuestro día a día Con la gente Y buscando El terminar El juego Completándolo todo Así que espero Que os haya gustado Y... Nos vemos en el siguiente Adiós Chao 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 Chao